Buenas noches, feliz miércoles. Bienvenidos al bloque de noticias de Global 80. Yo soy de Triano de la Cruz y estas son las informaciones. Máxima atención ante el comienzo de la cumbre de ministros de exteriores en el G20 allá en la India. Veamos. Desde Tashkent, Uzbekistán, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken anunciaba que no planea reunirse con sus homólogos ruso y chino. Todos sabemos la verdad simple, que la guerra puede terminar mañana. Puede terminar hoy, si el presidente Putin lo decidió. Lo empezó, lo puede parar. Es, en un nivel, tan simple como eso. Y no deberíamos perderse cuenta de ese hecho. No debería perderse cuenta de ese hecho de que tenemos un agresor y tenemos una víctima. El ministro de exteriores ruso Lavrov se ha reunido con su colega turco Shavuzolu, con el que ha hablado sobre el futuro acuerdo para la exportación del cereal ucraniano. Lavrov ha conversado, a su vez, con su homólogo de Brasil, Mauro Vieira, país al que el presidente Zelensky ha pedido ayuda para aglutinar el apoyo de Iberoamérica. Ucrania envía refuerzos para contener la avanzada rusa en estos momentos. Veamos a continuación. Desde agosto del año pasado, las fuerzas militares de Rusia y Ucrania luchan por el control de Bakhmut en una de las batallas más cruentas desde que comenzara la guerra. La ciudad ha sido objeto de constantes bombardeos por parte de Rusia, que trata de ampliar el territorio bajo su control en el este de Ucrania. Pero la batalla por Bakhmut ha ganado una importancia mucho mayor que el valor estratégico y militar de la propia ciudad. Ruinas incendiadas. Así describió Bakhmut en diciembre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante meses, la pequeña ciudad en el este de Ucrania fue el escenario de la batalla más prolongada de esta guerra que ya lleva un año. Ambos bandos desplegaron allí sus tropas y su equipamiento para librar unos combates encarnizados. Aunque se desconoce el número exacto de bajas, algunas fuentes occidentales estiman que cientos de soldados rusos y ucranianos murieron o fueron heridos en los días más cruentos. Analistas militares creen que la captura de Bakhmut tendría poco valor estratégico. Entonces, ¿por qué tanto Rusia como Ucrania invirtieron tanto en esta batalla? Para Moscú, mostrar victorias en el campo de batalla se convirtió en un imperativo político luego de que Ucrania recuperara gran parte de la región de Kharkov y de la ciudad portuaria de Kherson. Los rusos necesitan esa gran imagen, una victoria, cualquier victoria que puedan lograr. No creo que esta sea una victoria estratégica. Quieren mostrar algo, algún avance sobre el terreno. La de Bakhmut sería la mayor pérdida militar en meses y podría permitir a las fuerzas rusas disponerse para el asalto de ciudades más grandes. A pesar de que aún deberían superar una línea defensiva muy bien fortificada. La caída de la ciudad significaría al mismo tiempo un éxito para el grupo privado de mercenarios Wagner. Su líder, Yevgeny Vygotsin, vería reforzada su posición frente a sus rivales en las fuerzas armadas rusas. En Ucrania, Bakhmut resiste, se ha convertido en un eslogan patriótico. Zelensky visitó la zona en diciembre, justo antes de su viaje a Washington. Sepan que no se trata solo de Bakhmut. Es un símbolo, la fortaleza Bakhmut. No queremos banderas rusas en las ruinas de las fortalezas. Una derrota en Bakhmut constituiría serio golpe simbólico y psicológico. Pero quizás el cálculo de Ucrania sea causarle a Rusia unos costos desproporcionados en la batalla por la ciudad, si se tienen en cuenta las enormes pérdidas de vidas humanas y de equipamiento. Y para ahondar en los detalles sobre la situación de Bakhmut, está nuestra compañera Emanuel Yaz desde Odessa. Emanuel, sabemos que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decidió enviar refuerzos a Bakhmut y que la forma en la que resisten las fuerzas ucranianas es con cierta desventaja en cuanto a cantidad de hombres y munición. ¿Cuáles son las posibilidades en estos momentos de evitar la toma definitiva de Bakhmut? Hola Leandro, pues no creo que realmente se puede evitar las avanzas de las tropas rusas en el alrededor de Bakhmut y quizás en Bakhmut mismo. Y por eso el presidente Zelensky decidió enviar refuerzos en la ciudad. Pero aquí hay una diferencia fundamental entre las ambas partes. Por parte ucraniana hay valor por cada vida humana. Y eso lo vemos en el otro lado, por parte rusa, donde hombres y mujeres mueran cada día. También por parte ucraniana, pero por el presidente y también por la población. Aquí cada soldado tiene un valor que no vemos por otra parte, por parte rusa. Pero los soldados en el lado ucraniano dicen que necesitan más municiones, más armas que no les faltan, no les faltan la motivación para defender sus países, pero les faltan armas, les faltan municiones y la situación es muy preocupante ahí en Bakhmut, ahí en Donbass. En la República Dominicana el Ministerio de Salud Pública emite alerta ante la propagación del chingungunya. Y para esto tenemos a mi compañera Laura Marte que nos tiene más detalles. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió este miércoles una alerta de epidemiología contra la chingungunya, enfermedad vírica transmitida a los seres humanos a través del mosquito. Según lo informado por el director de epidemiología, la alerta se mide en modo preventivo. Y en vista de que en países como Paraguay y Brasil se ha registrado un incremento significativo de los contagios. El galeno aseguró que hasta el momento no hay casos de chingungunya en el país. Sin embargo, es cuestión de tiempo que lleguen. Mientras que el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, explicó que la chingungunya crea inmunidad. Por tanto, los pacientes que se vieron afectados por el brote del 2014 probablemente no vuelvan a padecerla. Indicó que las personas que nacieron posterior al año 2014 conforman el principal grupo de riesgos con probabilidades de desarrollar mayores complicaciones y mortalidad. Alemania lo apuesta a todo, a un cambio en el suministro energético cuando su economía va de picada. Veamos a continuación. Bueno, en lo económico, hoy hemos conocido los datos de inflación en Alemania. Unos datos de inflación que lejos de caer están subiendo. Se han ido al 9,3. Es decir, sigue la inflación con fuerza por los precios de la energía, entre otras muchas cosas, pero también por los alimentos, creciendo en Alemania. Ayer veíamos cómo crecía en Francia y en España. Y a todo esto, claro, no dejan de salir miembros del Banco Central Europeo a dar declaraciones y a explicar un poquito qué es lo que está ocurriendo. Pues ya nos dirán, señores, qué está ocurriendo. Quiero decir, si tienen una inflación desbocada que claramente en lugar de seguir bajando de repente tiene picos y sube, cuando ustedes están subiendo los tipos de interés y además amenazan con hacerlo más, es que algo no funciona. Y ya está. O eso, o tienen un equilibrio muy, muy complicado por delante. Que consiste en de verdad ser muy duros, más allá de las declaraciones. Es decir, pasar de esta reunión de marzo, que parece que van a subir medio punto porcentual los tipos en Europa, pasar esta reunión y en la siguiente, zas, meter un rejonazo de otros 50 o 75 puntos básicos. Esto sí le daría al mercado algo sobre lo que pensar. Y no el verbo que aunque se ha utilizado últimamente para intentar manejar a los mercados y calmar a la inflación, la realidad es que no está funcionando. De hecho, en Alemania tienen el problema de que tienen la inflación disparada. Están intentando cambiar el mix energético y no son capaces. Intentando comprar cuatro empresas extranjeras y hacerlas prácticamente públicas para juntarlas todas y centralizar la creación de energía renovable. Esto en Alemania. Mientras la inflación, insisto, se le dispara y mientras los datos de crecimiento siguen mostrando contracción en lo que es la locomotora de Europa, que está absolutamente gripada ahora mismo y que no recupera. Menos 0,4 de crecimiento en el último trimestre del año. Y con todo esto, mientras trabajan en este asunto y sabedores de que el gas es una cosa que no pueden producir y que les está costando una pasta, lo que ha hecho el ministro de Finanzas, el señor Habeck, es anunciar la prohibición del consumo de gas y del gasoil para calentar hogares a partir de 2045. Es verdad que está lejos. Una prohibición. Y cuando uno además hace una obra en una vivienda no la hace para 10 años. En particular en Europa. Así que ojo. Porque ahí está también otro de esos pasos que está dando Alemania hacia ese giro económico y especialmente hacia un mix de renovables que le permita ser más autosuficiente, no digo ya autosuficiente del todo porque no parece probable ni capaz, pero sí más autosuficiente en cuanto a separarse tanto de la parte rusa, de la que le han separado obligatoriamente con la voladura del Nord Stream, como incluso del gas natural licuado de Estados Unidos que le está costando un dinero. Y ya que hablamos de Estados Unidos, por cierto... En Puerto Plata, República Dominicana, anuncian interrupción en el servicio eléctrico. Todo esto por mantenimiento. Veamos a continuación. La empresa distribuidora de electricidad del norte informó que el jueves 2 de marzo realizarán trabajos de mantenimiento que interrumpirán los servicios eléctricos en la provincia de Puerto Plata. En una nota de prensa señalaron que técnicos de la empresa de transmisión eléctrica estarán realizando trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión 69 kilovoltios Puerto Plata 2, Plata Dorada, en horario de 12 de la noche a 4 de la tarde, por lo que el servicio se verá afectado para los usuarios de la misma. De estos circuitos dependen el Hotel Iberoestar Costa Dorada, El Manguito, Avenida Colón, Calle Teresa Suárez, Camino Real, Avenida Manolo Tavares, Ferretería Cuqui Silverio, Centro de la Ciudad de Puerto Plata, La Rigola, Los Cuetos, Hospital Ricardo Limardo y Supermercado José Luis. Otros sectores y establecimientos también se verán afectados, como el Hotel Colibri, Bar Más Gas, Estación Combustible Zúnyx, Conquedrón Dominicana, Complejo Turístico, Complejo Turístico Puerto Chiquito, Villa Liberación, Cangrejo, Los Castillos, Los Pérez, entre otras localidades. Ede Norte solicitó la comprensión de los usuarios e informó que estos trabajos se realizan para lograr un servicio más eficiente. Dan condena de 20 años a un policía por la muerte de dos personas en una financiera del Distrito Nacional República Dominicana. Laura Marte nos tiene más. El Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a un cabo de la Policía Nacional tras ser hallado culpable del asesinato de dos personas en un incidente ocurrido en diciembre del 2021 en el sector Los Ríos de esta capital. El Tribunal, presidido por Kelia Pérez Santana e integrado por Elías Santini y Arisleidi Méndez Batista, sentenció a esa pena a José Miguel Beato, disponiendo que la misma sea cumplida en la cárcel de operaciones especiales de la Policía Nacional. El Tribunal tomó la decisión al acoger el dictamen dado por la fiscal adjunta Cintia Bonetti, quien mostró a los jueces las pruebas periciales, documentales y testimoniales que demostraron que Beato asesinó a José Guillermo de Jesús Pérez y Randy Marte Abreu en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. En Israel comienza la jornada de protestas en contra de la reforma judicial del gobierno de Netanyahu. Veamos. Nueva e intensa jornada de protestas en Israel contra la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamin Netanyahu. El llamado Día Nacional de Interrupción derivó este miércoles en fuertes enfrentamientos contra la policía, con decenas de detenidos. Tanto en la capital como en Jerusalén hubo carreteras bloqueadas, trenes detenidos, huelgas en escuelas y protestas frente a las casas de distintos legisladores. Una muestra clara del rechazo de una gran parte de la ciudadanía en una reforma que, entre otras cosas, permitiría al Parlamento derogar fallos emitidos por el Tribunal Supremo. Hemos llegado al final del bloque de noticias. Yo soy Detriano de la Cruz y sigue usted en sintonía con Global 80. Hasta luego. Feliz noche. ¡Suscríbete al canal!